En una campaña organizada por el Movimiento de Solidaridad Español que acoge a niños saharauis que pertenecen al programa Vacaciones en Paz, la campaña organizada conjuntamente con el Ministerio de Juventud y Deporte pretende fomentar la lectura y el deporte de los campamentos de refugiados saharauis. Cada familia de acogida debe enviar un libro y un balón en cada equipaje de los que participarán en el programa de paz, por lo que se espera que los más de 5.000 pequeños saharauis traerán consigo un libro y un balón, sumándose en 5.000 libros y balones para emancipar el deporte y la cultura. Cada libro es como una cita, una promesa de cohabitación mental y convivencia. Una conversación, un proyecto de vida, una promesa y un adorno mental es el lema de la campaña.